Saludos a nuestros amigos. Nos encontramos acá en el sector del Paico. Como ustedes pueden observar al otro lado del puente del Paico, un vehículo ha caído acá en este punto. Ustedes pueden observar por la vía Angosta, que se puede observar en imágenes. Obviamente en estos momentos se están esperando ya los cuerpos de las huinchas, porque el vehículo está totalmente volteado acá y se espera nada más que ya lo saquen de lugar. El conductor no está en el lugar, según lo que ha comentado la Policía Nacional. Bueno, muy buenas noches. Soy el señor William Morán, presidente de acá del sector del Paico. Estas son las situaciones, los accidentes que suceden, que uno se ha venido gestionando muchos tiempos atrás para que nos ayuden con lo que es la vía de acceso, entrar a las tres lotizaciones que existen acá en el sector del Paico. Esas son lo que ahora se ve en los accidentes, que siempre se les ha pedido que nos ayuden las autoridades. Y entonces quisiera que pongan hincapié en esa situación para que no sigan habiendo accidentes en lo posterior. ¿Qué es lo que han pedido ustedes específicamente? Nosotros hemos pedido de que este estero nos hagan unos muros de contención o que nos hagan de poner unas alcantarillas para poder ranchar lo que es la vía de acceso. ¿Hasta el momento no ha habido ninguna respuesta? Bueno, el señor alcalde vino el mes de diciembre, vino para acá y nos dijo que nos va a ayudar. Pero ahorita en estas situaciones que pongan hincapié y que sigan tratando de hacerlo lo más pronto posible, dar prioridad a lo que es los trabajos para evitar estos accidentes que se dan ahorita. Y posteriormente luego ha de haber más accidentes. Lo que se puede ver es que hay una vía angosta, una vía bastante pequeña aquí de acceso, donde no podrían cruzar dos vehículos, ¿no? Sí, verdaderamente aquí es muy angosto y por aquí pasa el bus. El bus también tiene que pasar con mucha precaución para evitar esos accidentes, porque aquí no permite que dos vehículos pasen al mismo tiempo. Entonces eso siempre hemos venido pidiendo para ver que nos ayuden con rapidez lo que es la ampliación de la calle principal. Darwin Chaquenga, bombero de aquí de Pastaza. Cuéntanos un poquito de este accidente que han venido a revisar, ¿qué se puede informar? Bueno, 911 nos informa de un incidente en el sector del Paico. El cual manifiesta de un descarregamiento de un vehículo que posiblemente ha caído en el río. Pero llegando al lugar verificamos de un automóvil que se ha virado en uno de los afluentes del río Paico. En el cual el cuerpo de bomberos llega al sector y verifica que no hay ninguna persona afectada. Sí, solamente daños materiales, en este caso un vehículo, un automóvil. Y eso todo se deja ahí el lugar a cargo de Policía Nacional.